La instrucción DELETE crea una consulta de eliminación que quita registros de una o más tablas enumeradas en la cláusula FROM y que cumplan la cláusula WHERE. DELETE la tabla, punto asterisco, FROM tabla, WHERE, los criterios que sean. La instrucción DELETE es especialmente útil cuando desea eliminar muchos registros. Para eliminar una tabla completa de la base de datos puede utilizar el método EXECUTE con la instrucción DROP, esto desde Microsoft Haces. Sin embargo si elimina la tabla se pierde la estructura, en cambio cuando se utiliza DELETE solo se elimina el dato. La estructura de la tabla y todas sus propiedades, como los atributos, los índices de los campos, etc. permanecen intactos. Puede utilizar DELETE para quitar registros de las tablas que están en una relación 1 a varios con otras tablas. Las operaciones de eliminación en cascada hacen que los registros de las tablas que están en el lado del varios se eliminen cuando el registro correspondiente al lado 1 de la relación se elimina de la consulta. Por ejemplo, en la relación entre las tablas CLIENTES y PEDIDO, la tabla CLIENTES está en el lado 1 y la tabla PEDIDOS está en el lado varios de la relación. La eliminación de un registro de la tabla CLIENTES provoca que todos los registros correspondientes de la tabla PEDIDOS se eliminen si se especifica la opción de eliminación en cascada. Nota muy importante. Después de quitar registros, mediante una consulta de eliminación, no puede deshacer la operación. Si desea saber qué registros se eliminaron, examine antes el resultado de una consulta que utilice el mismo criterio y después ejecute la consulta de eliminación. Mantenga siempre copias de seguridad de los datos. Si elimina los registros por equivocación, podrá recuperarlos de las copias de seguridad. Un ejemplo sería DELETE FROM EMPLEADOS y ahora vemos la condición WHERE SECCIÓN igual a 23. Borraría de la tabla EMPLEADOS todos aquellos registros que cumplen la condición SECCIÓN igual a 23. Seguimos con nuestros ejemplos de la tabla RECAMBIOS. Tenemos por un lado, de la base de datos RECAMBIOS, tenemos por un lado la tabla COCHES y por otro lado la tabla PIEZAS. En la tabla COCHES tenemos la clave principal ID COCHE, atributo MARCA y atributo MODELO. Y en la tabla PIEZAS tenemos la clave principal ID PIEZAS, atributo COLOR, atributo NOMBRE y clave externa ID COCHE. Tenemos que COCHE tiene una relación con PIEZAS denominada PERTENECEN y es de tipo 1 a N. Pasamos pues a hacer un borrado de un campo de la tabla COCHES desde MICROSOF ACES, MYSQL y ORACLE. Vamos a borrar el registro cuyo ID sería 1 en la tabla COCHES. Nos vamos a la pestaña CREAR, CONSULTAS. AGREGAMOS COCHES y nosotros vamos directamente a la vista SQL. DELETE FROM COCHES WHERE ID COCHE igual a 1. Pulsamos EJECUTAR y nos indicaría que va a eliminar una fila de la tabla especificada. Decimos que sí y si nos vamos a COCHES ya nos indicaría que está eliminado. Vamos a cerrar, vamos a abrirla y ya no aparecerá. Pasamos pues a realizar el borrado desde MYSQL. Como vemos, tenemos que el registro 1 es XC70VOLVO. Hemos seleccionado la base de datos recambios, la tabla COCHES. Pasamos a realizarlo desde SQL. DELETE FROM COCHES WHERE ID COCHE igual a 1. Pulsamos en CONTINUAR y nos indica una advertencia, que si realmente lo queremos hacer. Nos mostraría que una fila ha sido eliminada. Vamos a la tabla COCHES y como vemos el ID 1 ha sido eliminado. Pasamos pues a realizarlo desde Oracle. DELETE FROM COCHES WHERE ID COCHE igual a 1. Nos indicaría que una fila ha sido borrada. Vamos a mostrar la tabla. Y veremos los registros que tiene originalmente. Ahora mismo el número 1 ha sido eliminado. Por lo tanto ya hemos terminado con los tres sistemas gestores de base de datos. Y tres sistemas gestores de base de datos.